Antes de empezar el video, pequeño aviso, se ha anunciado el próximo Community Day y es nada más ni nada menos que Slakoth Como siempre nos toca el bonus de abrir huevo más rápido, tenemos los cebos de 3 horas y habrá que ver que ataque le ponen Porque si le ponen un ataque básico se rompería el juego y si le ponen algún ataque de varias barras puede ser aún más interesante para defender Pero habrá que ver, puede ser un Community Day muy emocionante o puede ser algo que pase desapercibido En fin, ahora si los dejo con el video Hola y bienvenidos a otro video para el canal Falta un poquito más de 10 minutos para que empiece el evento de la semana de Raids Estoy más que emocionado porque ya saben que tenemos que buscar bronzer shiny y por los bonus de polvos y experiencia Así que vamos a ir al centro de la ciudad porque ahí es donde más gimnasios hay para ver cuántas Raids podemos hacer el día de hoy Y quizá al final haya una sorpresita pero por ahora al centro por Raids Y estamos aquí en el centro de Santiago como podrán ver, precioso lugar, me encanta esta parte aquí detrás del edificio de gobierno La Moneda Y estamos aquí en un parquecito, aún no salen las nuevas Raids por el simple hecho de que se demoran una hora después de salir el huevo Pero de todas maneras hay un montón de Raids acá Vamos a esperar a que salgan los bronzer porque esos son los que más quiero hacer Pero voy a empezar a hacer Raids como loco por varias razones Uno, hay una misión que te da MT, sí, al fin Una misión que es 5 incursiones y te da 1 MT Así que apenas la encuentro voy a empezar a hacer Raids a lo loco Y también por los polvos estelares Primera Raid, llegamos rápidamente Scyther, puede salir shiny, así que esto lo pueden hacer todos Esta primera del día 3.000 polvos que es lo que me interesa Y 16.000 de experiencia por una Raid nivel 3 Bastante, bastante bueno Hoy es mi día chicos Hoy es mi día Se sabe, se sabe, todavía no me lo creo Piña porque se atrapa la primera, piña porque se atrapa la primera Pero hoy va a ser el día Primera Raid del día Primera, no sé qué está pasando Primero del día Sin palabras No te lo puedo creer Además valorar Contra lo mejor es salud defensa 15 Además puede ser buenísimo No sé qué está pasando Pero me preocupa No sé qué está pasando Sin palabras Vamos a la siguiente Aunque no sé si ir al Scyther después de eso Algo está pasando ya Algo Vamos Decidí venir por este al final Por el simple hecho de que No sé si sea una buena idea Ir por otro Scyther si ya sacamos el Shiny Quiero ver si somos capaces de sacar otro Shiny Hoy día siento que andamos con la suerte Dos caramelos raros 3.000 polvitos 12.000 de experiencia Y... No, ya era mucho Vamos por la siguiente Raid Alto aquí Alto aquí Por favor miren lo que hay por allá En el juego podemos ver que hay un Bronzor ahí Así que para allá nos vamos Bronzor por favor ven aquí Aparece ¿Dónde estás? Tengo frío Se está haciendo de noche Está Bronzor No, a ver El primero era muy fácil Yo creo que nos va a salir de Raid Tercera Raid Vámonos Otro de estos Chocolatito No estaría nada mal MT rápido No cargado Uy me dio varias cosas 3.000 polvos 16.000 de experiencia Normalito Acabo de cumplir dos misiones de Absol Que es AC3 Raid Y una misión que no sé cuál era Vamos a cobrarlas todas Creo que esta es la que no es la de Absol Un aerodáctil Absol número 1 Normalito Y Absol número 2 Oh Normalito también Las misiones están muy buenas La primera Hay una misión de Hace una Raid Que da Bronzor Hay que hacerla mucho Hace 3 Raid Da Absol La que vimos Y hace 5 Raids Nos da MT cargado Así que Uff Se complementa muy bien Por lo que quiero Un Absol Shiny Podríamos sacar Pero el Bronzor Es el que más buscó De hecho Una Raid de Bronzor Allá a lo lejos No sé si podría apretarlo Ahí Lejos Hay una Raid de Bronzor Así que Para allá vamos Ahora sí Raid de Bronzor Y también hay un montón De Raids atrás Hay 2 Acels No sé si alcancemos A hacer los 2 Pero uno ha sido así Y un ¿Cómo se llama esto? Mira ahí se ven los 2 Acels de fondo Y un Maru Agalola Así que Hay que tratar de hacerlos todos Si alcanzamos a hacer los 2 Acels Sería un montón de experiencia Y un montón de polvos también 324 No tengo idea si es bueno o malo 3.000 de polvitos Y de experiencia 12.000 Y teníamos una misión ahí De Bronzor Oh No ya ni el Bronzor Tenemos la misión de Bronzor Eso sí Tenemos esta misión Que da polvitos Y otro Bronzor Son 2 por 1 Oh No A ver Queda tiempo Ahora vamos Por las otras Raids Que están por ahí Primero Acels Estos son 40.000 de experiencia En una sola Raid Con huevo de suerte No sé si me habrá alcanzado Huevo de suerte Tenía justo poco tiempo Así que vamos a ver Si me alcanzó Y me dan 40.000 O si me van a dar Solamente 20.000 Y fue un fail Vamos A ver Me he cargado bien 3.000 polvos Y entonces 40.000 de experiencia Bien Al siguiente Segundo Acel 40.000 de experiencia Más Deberían ser Y Otro malo Es que no me pueden salir buenos De verdad Tengo una maldición Ahí está 40.000 de experiencia Más Y ahora La Raid Como más interesante Las otras lo hice Más que nada Por experiencia Y por polvos Pero este Este si lo quiero Este es de estilo Scyther Y Raid Cholola Un Pokémon que está buscando Muchísimo en Raids Pero a diferencia De los otros dos Margo Un Pokémon que no se puede hacer De a uno Por lo tanto Es un poco complicado Sacarlo O sea Ni bastante Tengo un amigo Que tiene unos cuantos He visto Me han sacado En mi cara Pero yo no he podido Encontrar ninguno Esperemos que hoy Que esté con suerte Rompamos esa maldición Esta murió Lo que es probablemente La última Raid del día Se está haciendo de noche Y tengo un compromiso Al cual vamos a ir En un segundo Les voy a contar Nos salió de 1.295 Creo que es Relativamente bueno Cuento que eran menos raros Otro MT Muy bien 6 pociones 3.000 polvos Y 20.000 de experiencia Nada mal Nada mal Y Normal eh Normalito Bueno bueno No importa Sudoradita Y seguimos Los polvos están aquí Y quizá debí haber considerado Retirarme Vale Como dicen en el casino Cuando uno gana Hay que irse para la casa Y saque un Cyper Shiny Quizá estaba esperando Demasiado de mi suerte ¡Ay! 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 Después de lo anterior Vinimos acá A Insert Coin Que es un bar Vinimos a comer Y a esperar a alguien A conocer a alguien Y Decidimos hacer un torneo Para pasar el tiempo Pasarla bien Así que les voy a presentar Nuestro invitado especial ¿Señor? Sí Así que acá está nuestro invitado especial Así que ¿Estás listo para el torneo? ¿Este torneo ahora mismo? Sí Aquí está Aquí está Siempre listo cabros Este va a ser el equipo No son todos de 1500 Sino aquí lo pusimos así Para que fuera más rápido No más Ahí estamos Vámonos Primero oponente Matías No me cargas 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 Bueno y ya terminó No lo grabé obviamente Porque era como deleseo Pero saqué 4 puntos Así que Ganamos Era por diversión No más ¿Cómo se sintió ver Estuve a esto A esto La verdad Vinimos acá Al bar A recibir a Nick Hicimos un mini campeonato Nada serio La verdad Fue entretenido Gané Por suerte Sí Ocupé un equipo Bastante genial Era abierto Tampoco era como para grabarlo Era como algo que salió De momento Pero era para recibir a Nick Y esta semana Vamos a estar saliendo Con él Bastante Ahora es tarde Así que probablemente Vaya a editar este video Porque tengo que sacarlo Así que eso Espero que les haya gustado Este video Esta semana se vienen Muchos muchos videos Si es así Por favor Denle like Y suscríbanse Que me ayuda mucho Y nos vemos En el próximo capítulo De Pokémon GO Chao gente Los quiero Post créditos Post créditos Miren lo que nos encontramos Me estaba yendo para la casa Vimos la sombra Y paramos Pum Hippodon De 2214 2214 ¿Estoy grabando? Si estoy grabando 2214 Está mutante No se me vaya a escapar Va a ayudar Va a ayudar Más encima El negrito El hembra Que es el que más me gusta Ahí está Es enorme Es enorme Por favor No te vayas No te vayas Que es una buena manera De terminar el episodio 2 Toma Atrapado Pero que pasa Que buen día El día de hoy Que buen día El día de hoy Registrado Uff Hippodon 1200 Una bestia Una bestia Salvaje Negrito Tierra viva Mordisco Malísimo Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Pero ahí está Qué manera de terminar el episodio No te vayas 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 No te vayas